Ejercicio 43 Los siguientes cuadrados están construidos con palos de fósforos ¿Cuántos palos de fósforos se necesitan para construir 40 cuadrados en la siguiente secuencia? A ver, aquí al principio tenemos un cuadrado y ese cuadrado fue construido con 4 fósforos En el siguiente hay 2 cuadrados y fue construido con, si contamos, aquí tenemos 4 y 3 más son 7 fósforos En el siguiente hay 3 cuadrados construidos con el total de, si contamos ahí los fósforos vemos que en total hay 10 Y así, y ahora la idea es construir 40 cuadrados y saber cuánto fósforo se necesita Bueno, esta secuencia 4, 7, 10 tenemos que verla de alguna forma de tal manera que uno relacione una con otra y sepa entonces cuánto fósforo va a necesitar cuando tenga que hacer 40 cuadrados En la primera tenemos 4 que yo lo puedo escribir como 3 más 1 7 6 más 1 10 9 más 1 buscando alguna relación común por eso todo le sumo a 1 y vemos entonces que tenemos el 3, el 6 y el 9 que son múltiplos de 3 por lo tanto, si uno sigue la secuencia se da cuenta que siempre es un múltiplo de 3 más 1 un múltiplo de 3 más 1 luego eso lo podemos escribir de la siguiente manera 3n más 1 luego, cuando hay que construir 40 cuadrados va a ser 3 por 40 más 1 3 por 40 son 120 más 1 y eso da 121 alternativa C este tipo de ejercicio por lo tanto siempre se trata de encontrar una expresión general que me permita entonces ir sacando este resultado 4, 7, 10 y después 40, cierto que es lo que estaban preguntando alternativa C 2, 3, 2, 1